El director del UGEL continúa afirmando que será un buen inicio escolar, sin embargo, hay muchos centros educativos en abandono y otros con líos legales por construcción. Hay incertidumbre por el futuro de los escolares. Las justificaciones no solo desde la Dirección Regional de Educación, sino desde las UGELs, como es el caso de la provincia de Huaraz, donde el director del UGEL habla del buen inicio del año escolar, con centros educativos nacionales en abandono, otros con líos legales por construcción y otros que ya sus infraestructuras no deberían ser usadas para albergar niños y adolescentes, pero quieren maquillar a los funcionarios la situación lamentable del sector educación. Y se ha remitido al gobierno regional a través de la Dirección Regional de Educación. Esto ha sido solicitado aproximadamente hace 3 o 4 semanas, no solamente al UGEL Huaraz, sino a las 20 UGELs que conforman la jurisdicción de la región Ancash. Efectivamente, existe un porcentaje, que es el que usted ha mencionado, y precisamente para lo que es la provincia de Huaraz, de un 43% de instituciones educativas que ya han cumplido su ciclo útil de vida. Es decir, son instituciones que tienen entre 30 a 50 años ya de haber sido construidos, muchos de ellos después del terremoto que sucedió acá. Entonces, estas instituciones educativas ya ameritan una nueva construcción, es decir, una devolición y una construcción de una nueva infraestructura. Sin embargo, ya que esto no es solamente una situación de la región de Ancash, sino a nivel nacional, estas instituciones vienen siendo renovadas, pero nosotros creemos que debe haber un mayor impulso y un mayor énfasis para un cambio ya de toda la infraestructura educativa. Y este clamor lo ha acogido el gobierno regional. La semana pasada hemos tenido una reunión con todos los directores de las instituciones educativas públicas, se llevó a cabo en el Colegio Toribio de Cusuriaga, y con la presencia de la vicegobernadora, donde ha recibido todas las inquietudes de los directores, y ellos van a canalizar una acción para poder, en un primer momento, remediar algunas instituciones que necesiten alguna intervención inmediata en cuanto a infraestructura, pero también proyectarse lo que es la construcción de nueva infraestructura educativa y retomar proyectos que se habían dejado de lado, que han sido iniciados hace 5, 10, inclusive 15 años, pero no se les ha dado el trámite correspondiente, por diferentes situaciones, diferentes gobiernos, o quizás también la inacción que haya habido de algunos funcionarios, se han quedado truncados en el camino. Entonces, esa es una acción que se va a tomar desde el mismo Gobierno Regional de Educación, en coordinación con la Dirección Regional, y las UGEL, y las instituciones educativas, los 228 locales escolares con los que cuenta la provincia de UGEL Huaraz, han realizado, o vienen todavía realizando, porque el acondicionamiento lo van a hacer hasta este viernes 10 de marzo, el mantenimiento, a través del programa Mi Mantenimiento, han recibido un monto, algunos de 7.000 soles, otros de 8.000 aproximadamente, y con ese dinero están haciendo algunas refacciones en las instituciones educativas, no techos, o mobiliarios, servicios higiénicos, para poder acoger a los estudiantes. 6 de la mañana con 39 minutos, nos vamos a una pausa comercial.